Hola, mi nombre es Francisco. Nací en el año 1724. Ahora me encuentro en el año 1790. Soy un obispo de 66 años que vive en Madrid, capital de España. Soy una dignidad eclesiástica e hice un voto de castidad por lo que no pudo estar con ninguna mujer, ni esposa, ni hijos. En este siglo, la guerra de sucesión ha hecho que España perdiera poder en beneficio de otros países europeos. La política exterior española está marcada por la alianza con Francia, donde mandan los borbones, y por luchas con la nueva potencia que es Inglaterra. Este es mi diario. Escribo este diario para que quede constancia de lo que es el día a día en mi cargo, en los tiempos que corren. En mi día a día, mi función principal es el servicio a Dios nuestro Señor. Cada mañana al despertar, en ayuno, le rezo pidiendo por todas las almas benevolentes del planeta. Después de rezar, desayuno fruta, y después de eso, procedo a realizar mis tareas diarias. Mi trabajo consiste en el control y vigilancia del cumplimiento de las leyes de la Iglesia Católica, y cobramos un salario por realizarlo, aparte de que todos los que realizamos este trabajo debemos saber leer y escribir. También gozo de derechos laborales. Desgraciadamente, no demasiada gente puede decir lo mismo, cosa que me apena enormemente. Mis jefes, es decir, el cargo que se encuentra por encima mío, me brindan el mismo respeto que yo a ellos. Resido en un feudo nobiliario, propiedad de la nobleza, en un medio urbano. Las condiciones higiénicos-sanitarias en mi residencia son muy favorables. Luego, la esperanza de vida de los de mi clase es muy elevada, ya que todos los de mi clase social tenemos las mismas condiciones sanitarias. Debido a mi puesto en la sociedad, no dispongo de pagar impuestos. Sin embargo, dejando a un lado todo esto, hay algo que me inquieta. He escuchado a altos cargos hablar de algo grande, algo que está por llegar. De lo que les escucho hablar es de que se iba a producir una guerra, la guerra anglo-española. La tensión está creciendo entre la Gran Bretaña y España por el Tratado de San Ildefonso, en el que nos uniremos a Francia contra la expansión del Imperio Británico. Y me atemoriza lo que pueda llegar a pasar. Pero solo queda rezar para que al final nada de esto suceda. Seis años después, año 1796, al final ha sucedido. Lo que predijeron los otros cargos ya está aquí. Nos encontramos en guerra junto a Francia contra la Gran Bretaña. Y a mis 72 años, nada puedo hacer para remediarlo. Lo único que puedo hacer es esconderme y rezar para que todo esto acabe pronto. Y así haré. Otros seis años después, año 1802, por fin esta pesadilla ha terminado. La guerra anglo-española ha finalizado, por fin. España le ha cedido Trinidad a Gran Bretaña y hemos recuperado Menorca. Las tensiones se han apaciguado. Ah, y aparte de todo esto, se han producido una serie de cambios, como el desarrollo y mejora de las máquinas y, sobre todo, la invención del ferrocarril, que han marcado un antes y un después en la economía de todo el mundo. Los tiempos de producción se han acortado enormemente y las materias primas han empezado a ser transportadas a gran velocidad. Ya soy viejo y creo que moriré pronto. Así que aquí finalizo mi diario y espero seguir viviendo en paz hasta el final de mis días. Mi nombre es Juan Alberto, nací en 1735 y nos encontramos en el año 1795. Soy un sacerdote y vivo en España. Vengo de una familia religiosa y, al pasar los años, esto me ha llevado a convertirme en lo que soy, a esta profesión tan maravillosa. Me he dedicado en cuerpo y alma a este oficio. Me ha llenado de alegría estos últimos 15 años y ahora voy a hablar sobre cómo es mi vida actualmente. Abril de 1793. Todos los días me levanto sobre las 6 de la mañana y desayuno unas tostadas de jamón con aceite y con tomate. Después voy a la iglesia y preparo todo encendiendo las velas y limpiando un poco para dar la misa. Cuando termino de dar la misa, comienzo a confesar a los devotados. Y al terminar, recojo y me voy a mi humilde casa. Mi casa es pequeña, debido a que cobro un salario mínimo, muy bajo. Cuando entro en mi casa, me pongo a rezar y recito algunos salmos de la Biblia. Cuando iba al colegio, aprendí latín, aparte de mi lengua materna y otras muchas cosas que me han llevado a ser lo que soy actualmente. También, en temas políticos, estamos bastante mal. Francia nos ha declarado la guerra por invadir el Rossellón en los Pirineos Orientales y nos mantenemos en el suelo francés. La guerra se está librando en los Pirineos Orientales Occidentales y en el puerto francés de Toulon. Esperamos que Dios esté con nosotros y nos proteja. Noviembre de 1794 Hemos sido derrotados. Desgraciadamente, Francia nos ha hecho retroceder a Cataluña y está empezando a ganar territorio y controlar el norte de España. Solo podemos esperar lo peor. Marzo de 1795 Por fin, todo ha terminado. Hemos firmado la paz con Francia. Con el Tratado de Paz de Basilea. Estamos salvados. Cinco años más tarde. Después de todo por lo que he pasado, me he enamorado y, desgraciadamente, ya no puedo cumplir con mis votos. Y, por lo tanto, debo abandonar mi trabajo que tantas alegrías hay traído y espero tener muchos hijos y morir al lado de mi esposa. Desde el Tercer Estado nos llamaban. Mi nombre es Miguel, tengo 35 años y parece que es donde vivo en Madrid. Aunque hay tanto cansancio y cuesta acordarse de estas cosas. Mi mujer es Catanía, 39 años de edad, y con un hijo llamado a la honor de unos 10 años. Todos somos cristianos. Y mi hijo, por suerte, gracias a su abuela Josefina, tiene una educación primaria. Bueno, que seguimos hablando de mí, que soy el redactor de esta carta. Soy más bien un artesano. De pequeño amaba hacer formas con el barro y seguí amándolo conforme me crecí. Me fui adentrando cada vez más en la materia. Y hasta aquí llegué. Yo nada, sale el sol, esos pequeñalos de luz que llegan a la cara y me levantan y me voy al río. Y me da agua fresca para despertarme mejor. Me quedo mirando al horizonte por un rato. Y al ver mi mujer ya está despierta. Mi hijo también. Se me preguntan qué hacen, porque van a consultar a su médico. La limpiarán antes de empezar la consulta. Y al acabar. Cuando se posa el sol, vuelvo a mi hogar. Y coincido casi con mi mujer. Ella se encarga de cuidar y de dar a comer a mi hijo. Algunos días hay que sacrificarlo por el pequeño. Mujer ha preferido no decirme nada sobre su trabajo. Hablaré mejor del mío. Mi trabajo es humilde, pero de mucha dedicación de mi parte. En mi casa trabajo en un taller. Mi jefe es un tío con dinero, se podría decir. Ególatra, pero se comporta bien. Algunas que otras veces por nosotros nos ha dejado un día libre. Aunque luego eso influye en lo que se cobra. Hablando de cobrar, yo solo cobro por artesanía fabricada. Después de día gano más o menos. Si no me equivoco, era dos escudos por cada artesanía. Que no está nada mal para uno de mi calibre. Y a mi casa, que está a la afuera de la ciudad, unos 500 metros fuera. Allí en ese entorno rural, en mi tiempo libre, raro que haya, disfruto de ver las aves y otros animales que viven allí. Algunas que otra vez cazo, incluso planto para poder tener más comida. Vivimos allí en una casita, cerca de un río en el que nos lavamos a veces. Es una casa pequeña, pero podemos vivir los tres perfectamente. En inverno tenemos una pequeña hoguera para calentarnos. Un botiquín con trapo, persiduce de alguna urgencia y cuatro ventanas preciosas para observar el entorno. Por cierto, el agua lo tomamos y calentamos provenientes del río. Hablando de dinero, gracias a esto hay gente que vive mal. Nosotros, en nuestro índole, vivimos los de siempre. Poco gracias a todo el esfuerzo que hacemos o simplemente por no tener médico cuando nos ponemos mal. Mi hermano murió con 38 años. Supongo que durará más o menos lo mismo, aunque no tiene por qué. Esto se va acabando, pero quiero hablarse de unas dudas sobre lo que pasará con la gente más rica y si algún día habrá un cambio. Aunque por lo que me contó, esto no tarda mucho. Quiero pensar que los ricos dejarán de tratarnos tan mal y sean tan soberbios. Ellos gracias a nosotros tienen ese dinero. La verdad es que me gustaría cambiar mi situación actual. A menos por un día, estar allá arriba del todo y no estar y sentir estar en esa situación. Otra cosa que quiero decir es que soy creyente. Así no me parece mal que continúe la región, pero hay que tener en cuenta que hay gente que no la siga. Y eso debería respetar. Solo escribo esto a vos de sentir que un día llegaremos a lo mejor. Dejo esta carta o un día de diario, da igual. Solo quiero hacer replantar las leyes que se cuentan de que existimos, que nos deberían dar muchas más prioridades a las que nos dan. Aquí os dejo a Dios. 28 de febrero de 1720. 20 de febrero de 1720